No he cogido coche tío Oh que pena Estaba mirando el puto ordenador Que pena Me cago en todo tío, yo sin mi centorno Madre mía, vaya mierda Tranquilidos compañeridos Sin mi centorno no hago nada Bah No hago nada No pasa nada Eh, miralo tío Que tío Que asco Hay que hacer salidas agresivas Eh pero tío Tampoco, a ver Los cerdos tío, que me lo dejáis tan fácil Que me lo dejáis tan fácil Hala, que viaje me he pegado Yo me voy pa cuenca compañero Venga, tranquilo Que buena hostia A ver, a ver, a ver Vale, esta sí, esta sí Vale, ahora sí Ahora sí que lo he pillado Uy, no, que va, que va No puede ser tío No puede ser tío Venga, ahí va No tengo bombas de proximidad No puedo... ¿Eh? ¿Que me da el puto aspa? Me da el puto aspa de mierda del molino No, 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 no A mi me ha hecho algo raro tío El coche Nada que me... ¿A que hay que ir por aquí? No, pero el coche me ha chocado tío Hala, y a mi también me ha hecho algo raro tío ¿Qué ha pasado? Eh, me cojo el punto con el aspa ¿Qué hice? ¿Lo has pillado? No, no, no Ah, bueno Pero hubiese sido épico Hubiera sido una moña del 15 Pues ya ves ¡Vale! ¡No! Bah, tío, casi Hay que hacer wallride ¡Eh! Casi tío ¡No! Lo que nos ha pegado antes la hostia ha sido una aspa de esas ¿Qué dices? Sí, sí, sí Así como lo veis Joder tío, voy explotó ahora ¡Vamooos! ¡Vamooos el wallride! ¡No puede ser tío! Has pasado por bajo el punto, eh ¡No puede ser! Puto Rubenillo que me deja su mierda de coche aquí reventado, tío ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Guarro, tío! ¿Pero qué haces, tío? ¡Hala! Me ha soltado una hostia el aspa que me ha mandado a Fulcaris ¿Pero quién ha sido el que me ha chocado? Tú Puto Fulcar Sí, yo que iba por delante, ¿no? Iba a decir puto Fulcar La costumbre, ¿no? ¡Vamooos! 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 ¡Hasta! Joder, tío Me ha metido otra vez en la espada ¡Rubenillo primero! Cuando estoy llegando al wallride me mete el aspa una hostia que me manda vamos a Madrid ¡Nos vemos en la meta! ¡Rubenillo tiene más suerte que la hija de Sanitel! ¡Vaya mierda de hostia me ha pegado el aspa, tú! ¡Vale! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Vale! ¡Ya me lo he pasado! ¡Venga, hombre! Que yo quería... Bueno, digo, así será un NF Iban Bonico Curioso Rico, rico y con fundamento Sí, sí, sí Como no se lo pase ya... Puto aspa, tío Espérate, porque la carrera de todas formas no acaba aún, eh Que... No sé cuántos puntos quedan Vale, que aquí tenemos otro wallride de estos No, pero este es más fácil, este es más fácil ¡Pero tío! ¡Ahí me da, ahí me da, ahí me da, ahí me da, ahí me da! Todo más pazzo que te ha dado ¿Dónde está? Eh Ya lo has visto, ¿no? Da igual, Ryder Sí Te lo has pasado ya, ¿no? ¡Sí! ¡Y tenemos la meta! ¡Mierda! ¡Que me la paso! ¡Que me la paso! ¡Ahí estamos! Rubenillo se corona Campeón Campeón, dices Como diría, Iván, gracias por participar Y hasta la próxima Gracias, Ruben F Que flipas tú Te ha faltado decir Vuestro like y todas esas cosas En verdad no hace falta hacer el segundo Wallray de Stratus Ya, pero bueno, la cosa va a hacerlo bien No, no, sí, lo he hecho No puede ser que pase por debajo si no he hecho bien, tío Pero porque tienes que echar el coche para arriba, tío Tío, pero si lo he hecho, yo he pasado por el medio No, tú échalo para arriba Para que se levante el coche Iván, a ver, que me haga una bonita miniatura contigo ¡Hola! Ahí la tienes La miniatura A ver, ahí va, ahí va Se la juega, se la juega ¡Te la juega! Ya no puedes hacer nada ¡Tool NF! ¡Hola, chaval! ¡Está el Iván on fire hoy, eh! Sí, sí, sí ¡Bueno! ¿Eso qué coño es? ¿Un p***o dragón o qué? Un dinosaurio que ha nacido ahí, tío El monstruo es lagonés, parece Yo no voy a decir nada, pero... Pero no digas nada A ver cómo lo explico Se repite la escena, ¿vale? F***o ¡Qué feo es tu personaje, tío! Y al final... Termina ganando... El que tiene que ganar Let me hear the f***in' bass Tío 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 ¡Suscríbete!